Es una tela sensacional de mi patrocinador. Justamente las luchas de otoño y invierno que estamos precisamente con la moda en lentejuelas. Padrisisima, bien. Nos acaba de fascinar este conjuntito que nos presenta Evo. Así es. Está espectacular. La verdad es que es un pantalón muy bonito. Aquí hacemos combinación con otro tipo de tela y el toque que le da a la lentejuela, que es el saquito de lentejuela, como tú ves, y se ve padrísimo. Aparte, el color está espectacular y lo luce más espectacular. No, acaba de fascinar este conjuntito. Ven, mi maniúcio para acá. Y ahora, ¿qué es lo que nos puede hacer? Ahorita, en una temporada, pues viene y predomina los colores dorado, plateado y negro. Ahorita estamos viendo estos dos modelos que son en color dorado combinado con negro. Si tú te fijas, es toda la parte de lentejuela. Está muy bonito. Y tenemos otro dorado que también, este es otro tipo de dorado, un poquito más cobrizado. Y lo vemos que esto, este sí es todo en lentejuela. Oye, ¿y sabes qué es lo mejor de todo? Es que ahorita la lentejuela se puede utilizar en el día. Porque antes nos acostumbrábamos a utilizar la lentejuela. Pero también tienes que saber una cosa. Hay que saber dónde está la lentejuela. Independiente de dónde se puede usar. Sí, la tira después. Exactamente. Este vestido es un poquito más formal. Si aquí lo vemos. Más de noche. Más de noche, exactamente. Y también puedes combinarlo con la lentejuela. O sea, un poquito menos de lentejuela para otro tipo de dorado. Exactamente. Y también tenemos aquí este otro que es una espaldita. Esa es una espaldita. La verdad, esta es con dos piezas. Esto también lo puedes combinar con otro tipo de prendas. Oye, que rápido se fue oro. Y estoy viendo que traen accesorios más sencillos. Sí, la verdad, la verdad. La verdad, con la lentejuela tenemos que usar un poquito menos de accesorio. Porque ya de hecho la lentejuela es muchísimo, ¿verdad? Como para cargar... Eso de chaparrita no. Yo pienso que me encantó el anfiteño. Sí, a mí también tengo algo con por un... Sí, a mí que todos están con ellos. ¿Qué pasa? Pues no se ve tanta lera en televisión. ¡Cállate! No, 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 no. No, 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 no. A ver, si es mayor de edad. A ver, nuestra muchacha de vestido dorado con negro. Por abajo está cerca acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la novia del símbolo. ¿Qué pasa? Es la novia del símbolo. Gracias. ¿Cuánto 당시 me ha ganado? 16. ¡Ay, monstruo! ¡Mira, sí! ¡Vai! No, no, no... No, no, no. ¿Cuáles tiene 18? ¡Si, nada! ¡Ay, qué Navidad! ¡Ay, qué Navidad! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! y y y y y y y Ya me cansé. Ya me cansé. Y lo de aquí, ¿cómo así? Estos fueron los... Estos fueron los...